Y así ya, Pedro me pilló una vez más En la ciudad, mientras todos se van, ya ni cada trabajar Y así nos dirías atrás, nos dimos otra oportunidad Y nos cuentan, no tardamos, comunicarnos más Pero no dejemos que sonima y viaje Que terminen todas esas canciones Que justo el programa era una en la radio Se nos arruinen para siempre Y te olvidaste de la melodía Ya no me acuerdo de toda la letra Creo que hemos llegado al mundo Entre los dos nos vemos uno Entre los dos nos vemos uno Y una vez que eres donde los dos nos vemos también Y nos vemos otra vez Yo sé que tú sabes que Lo nuestro termino siendo En este libro barato El episodio más lento No dejemos que sonima y viaje Que terminen todas esas canciones Que justo lo grabaron en la radio Se nos arruinen para siempre Y te olvidaste de la melodía Ya no me acuerdo de toda la letra Pero que hemos llegado al punto ¡Sí! Y luego, comprendí todo Entre los dos nos sumamos uno Entre los dos nos sumamos uno Y aleja de una platón y falda Y me doy la cuenta que le haces valda Y me doy la cuenta que le haces valda Ya nos luchamos y las mismas bandas, eso demuestra por qué rompimos Cada uno tiene su camino, tal vez nos encontremos cuando viejos Nos saludemos a lo lejos Gracias